Adelante, Juan, porque te he llamado... Yo no quiero meter cizaña, pero te he llamado Abusón. ¡Oh! Sí, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Soy un Abusón 10 años más joven que él. Mira, te digo una cosa. Y hablar con el público es haber estudiado 4 años de interpretación en Coraza, 5 de pantomima y una compañía de improvisación de 10 años hablo con el público. Y hacer bullying, que es lo que tú dices, hacer bullying. Mira, a mi show han venido personas con discapacidad. Han venido personas ciegas. Han venido personas gordas. Y todas salieron cantadas, diciendo que por fin a alguien les ha dicho algún espectáculo de humor y no les ha pasado por encima. Entonces, creo que la mayor discapacidad es los que se creen capacitados para opinar de un show en el que ya han estado. Como tú. Como tú. Juan, 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 Juan de Valle. Me he terminado, pero yo estoy muy terminado. Juan, no, Juan del Valle. Tú no puedes hablar ahora. ¿Por qué? No, porque no estoy hablando con Juan Dávila. Juan, un momentito. Déjame que siga situando a la gente La capital del pecado 2.0, tu espectáculo Todo vendido hasta el 2024 Tú interactúas no solamente con el público Sino que el público sube al escenario Que es una gran parte importante del show A ver ¿Alguien te ha dicho alguna vez que no? Nunca Y la gente tiene ganas ¿Por qué me han acojonado? ¿Cómo me van a decir que no? Digo yo Porque mirad que agresividad No, no, calla, Juan Escúchame Escúchame, coño Escúchame Cállate Pero yo solo le entiendes No, escúchame Porque para entender esto Y estoy en un baño De un hotel de carretera Y estoy ahí opinando Desde un sofá de los migueros Que es muy fácil opinar desde ahí Porque voy a actuar a Murcia ahora Tú no sabes de lo que es Murcia Escúchame Para entender esto Hay que tener dos dedos de frente Y tú, bueno, tú ya tienes cinco Y te van a notar cada vez más dedos Y normal que tu mujer Te apellide Roca Roca Porque para aguantarte a ti cada día Hay que ser muy dura Cuando es mal ¡Bravo! 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 ¡Bravo!